¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Miren, ahorita tengo sueltas a mis gallinas. También tengo afuera a las kikiriquitas. Y aprovechando que voy a estar aquí, pues los dejé salir. Ya saben que el gavilán... Que aunque ahorita en estos días no ha venido, pero por si las dudas. Les quiero mostrar que de este lado saqué un ratito a los pollitos. Miren, aprovechando que el cancel está enmallado. Pues dije, ay, los voy a sacar un ratito. Y como ya están más activos, pues para que estén ahí un rato rascando en la tierra. Y ya ahorita que empiece a refrescar, los voy a volver a guardar en su casa. En su jaula, las que les mostré en el video. Y quiero que vean que a pesar de tener a las kikis sueltas. Hay una que está aquí poniendo huevito. Creo que ya hasta se está quedando dormida. Me encantaría que se me enclecara una kikiriqui, pero no ha pasado. Igual si se llega a enclecar, pues ya aquí la dejaría. Y en lo que mudó a los demás, al kikiriquero. Que desde aquí se ve, vean. No sé si ya vieron el video de Madi. Pero ahí les mostramos que ya está puesto el techo. Solamente que les hace falta poner un soporte. Para que con el peso de la malla, pues no se baje como ahorita está. Sino que se suba un poquito más el techo. Pero ya cada vez es menos. Y bueno, hay un problema. Aquí que quiero enseñarles a las codornices. Pero con todas las gallinas afuera me es imposible. Porque van a acercarse a donde yo esté grabando. Las conozco. Y pues estaba pensando aventarles semillas en su gallinero. Para que me dejen grabar. Porque siento que no me van a dejar grabar. Todas se me empiezan a amontonar. Entonces yo creo que mientras les grabo a las codornices. Que he visto que me lo piden mucho. Pues las voy a tener que guardar. Porque igual quiero darles un poquito de semillas a las codornices. Entonces pues va a ser un poquito imposible. Así es que vamos por semillas. Aquí tengo las semillas. Y ya comienzan a seguirme. Estaba pensando si los dejaba aquí afuera. Pero siento que como se devoran tan rápido las semillas. Igual las voy a tener encima otra vez. Así es que. Pues los voy a guardar un ratito nomás en lo que yo hago. Miren. Aquí ya vienen todas. Incluso hasta las kikis comienzan a venir también. Ya como que están aprendiendo al llamado. Entonces vamos. Miren ya quedaron bien guardaditos. Y mientras tanto. Miren las kikis se quieren pasar. Vengan. Se quieren meter para allá. Les voy a dar tantito a Bartolo para que les llame. Porque Bartolo es experto en llamarle a sus kikis. Ándale. Llámales. ¿Ven? ¿Ven? Bartolo les llama a sus kikis. Entonces bueno. Teniendo a las kikis ahí entretenidas. Ahora sí vámonos con las kodor. Ya vino la grisita. Igual aprovecho en darles aparte a los kikis las semillas. Porque no hombre. Los grandes arrasan. Los avientan. Los empujan. Y ya los kikis ya no ganaron nada. Por eso igual me gusta darlos como que aparte. Ahora sí. Vámonos. Y por fin aquí están las codornices. Me las traje para acá para que las puedan ver bien. Las tengo normalmente tapadas y así. Pero es allá atrás. Entonces la verdad allá atrás está un poquito desordenado. Hay muchos palos. Recién fui a tirar allá toda la pluma que recogí de las gallinas. Porque pretendemos hacer como un huerto allá en la parte de atrás. Entonces me las traje para acá para que se vean mejor y más bonitas. Bueno. Todo un show con las codornices. Ya tiene rato que no hablaba de ellas. Les voy a dar un poquito de semillas. Para que hagamos esto más ameno. Quiero que vean que el macho me picotea. Ahorita ya menos. Pero antes me picaba más. Miren. Ya está sabiendo. Se los puse ahí. Un poquito arriba del comedero. Para que puedan comer bien y no volteen el traste. Porque si no, si lo voltean. De todos modos, se trepan al traste y ya alcanzan. Bueno. Vamos a recapitular. El último video que les mostré de las codornices. Recuerdan que yo tenía varias hembras. Y al final me quedé únicamente con una. Ya que las que tenía pues se me murieron. Y de todas las que tenía únicamente me quedó una hembra. La cual estaba en el cancel con Pepe y con Lina. No sé si recuerdan. Nada más que cuando Lina comenzó a poner huevito. Quise quitar a la codorniz. Porque siento que Lina a veces por miedo a la codorniz. O no sé. Yo creo que la codorniz también quería poner huevo. O porque veía el nido ocupado. Pues Lina se salía del nido. Y entonces yo no quería que Lina por la codorniz no pusiera el huevito en el nido. Y como Pepe pues la llega a pisar. Digamos que no quería interrumpir. Pues su matrimonio con la codorniz. Entonces por eso decidí separarla. Y bueno cuando la separé. Pues no tenía a dónde moverla más que en esta jaula. Entonces aquí la mantuve. Pero no sé si también recuerden. Que mi papá me regaló dos codornices. Las cuales resultaron las dos ser macho. Bueno pues hubo una riña ahí. Miren bueno. Primero yo tenía a la codorniz hembra con Pepe y Lina. Ahí la tenía antes de separarla. Antes de separarla. Entonces mi papá me regaló dos codornices macho. Que es este que está aquí y otro. Pero entre los dos se peleaban. Y uno estresaba al otro porque uno intentaba pisar al otro. Entonces era un problemón. Entonces dije pues ¿qué hago? Bueno se me ocurrió separar a los machos. Entonces puse un macho con la hembra. Estando con Pepe y Lina. Y el otro macho lo dejé en la otra jaula que tengo. Que no sé si recuerdan. Pero es como una tipo conejera. Entonces así lo separé. Pero como yo puse al macho con la hembra. Donde ya estaba la hembra. La hembra no aceptó el macho. Y lo zarandió. O sea lo hirió. Y de por sí ya estaba un poco herido. De los picotazos que le daba el otro macho. Cuando lo separé. Entonces como la hembra no aceptó al macho. Pues lo tuve que separar. Entonces volví a dejar a la hembra ahí con Pepe y Lina. Y después a este lo tuve aparte. Entonces pensé que tal vez mi error fue. Que eché al macho con la hembra. Cuando debió de haber sido al revés. Echar a la hembra en donde está el macho. Para que no se pelen. Y pues sí. Digamos que ese había sido mi error. Que yo puse a la hembra. No. Que yo puse al macho donde estaba la hembra. La hembra no lo aceptó. Lo picoteó. Lo zarandió. Y lo tuve que separar. Después. Cuando pasó lo de que Lina ya empezó a poner huevo. Y ya no quería que la codorniz hembra interfiriera. Entonces se me ocurrió la idea de que por qué no pasaba a la hembra con el macho. En lugar de hacer al revés. Entonces yo al macho ya lo tenía aquí. Y pasé a la hembra con él. Y pues sí lo aceptó. Y bueno. Se preguntarán qué pasó con el otro codorniz macho. Bueno. Pues no sé cómo le habrá hecho. Pero de la otra jaula logró escaparse. Eso fue en la tarde. Y yo me di cuenta ya casi en la noche. Cuando yo les fui a cerrar. Que ya no estaba. Porque yo acostumbro en las tardes-noches. Irles a tapar a mis pollos. Cerrarles. Dejarlos bien asegurados. Y cuando quise hacer eso. Ya no vi al codorniz macho. Entonces. Yo saqué mi lámpara de mi celular. Para ir a alumbrar. Y a ver si lo encontraba. Y que creen que no lo encontré. Entonces prácticamente el otro codorniz macho. Pues desapareció. Y únicamente me quedó este. Que quiero que lo vean. Voy a intentar agarrarlo. Luego casi no se deja agarrar. Pero lo voy a intentar. Ven. Ven. Ah. No. Se me va a salir. Así. No. Es medio complicado. Agarrarlos. Porque los tienes que agarrar también. Que no se te zafen. Porque si no se te van. Aquí está. Miren. No sé si puedan notarlo. Pero él tiene. Bien fea su cabecita. Ni siquiera la tiene empumada todavía. Por los. Los golpes que le dio. El macho. Y luego los golpes que le dio la hembra. Ya está mejorando. Como tal. Su cabeza ya cerró. Porque antes se le veía como que al rojo vivo. Y tenía sangre. Pero ahorita ya se le secó. Y ya. Pues nada más falta que le crezca pluma. Si es que le crece. Porque la verdad sí quedó. Quedó muy mal. Y es que en cuestión de horas. Las codornices atacan bien feo. Creo que son más sanguinarias que las mismas gallinas. Entonces bueno. Pues después hice eso. En lugar de poner al macho con la hembra. Puse a la hembra con el macho. Y así ya la hembra. Digamos que. Que le bajó a su ego. ¿Cómo explicarle? Digamos que la hembra le bajó a su orgullo. Y ya no tuvo más que aceptar al macho. Porque pues. Ahora ella llegó al territorio del macho. Y no. El macho llegó al territorio de la hembra. Espero que me hayan entendido. Pero. Descubrí eso. Que así se manejan las codornices. Si tú quieres. Juntar. Una. Una pareja de codornices. Te recomiendo que muevas al macho. A donde. No. Que muevas a la hembra. A donde está el macho. Porque si no. La hembra le va a pegar al macho. Y no lo va a aceptar. Entonces. Eso te recomiendo. Cada que quieras juntar codornices. Lleva a la hembra. A donde está el macho. Y ya no tendrás problema. Y bueno. Desde ese entonces. Ahora ya. Están en pareja. Y están juntos. Y pues. Digamos que son los únicos. Que me quedan. Por ahí. Vi que. Decían que si se me murieron. Todas. Que si ya no tenía codornices. Que qué había pasado. Pues. Eso pasó. Y si tengo. Nada más que. Pues ya son únicamente. Dos. Y pues. Son exactamente. La parejita. Nada más que. La hembra no ha puesto huevito. No sé si está como que. En. En reposo. O qué onda. Pero desde que está con el macho. No ha puesto huevito. Entonces. Pues bueno. Como pueden ver. Ahí les tengo sus trastes. Está el de agua. Está el de comida. Ya se acabaron las semillas. Comen un montón. Y pues bueno. Me gustaría juntar huevo fértil. De codorniz. Claro que sí. Pero pues. Lamentablemente. No han puesto huevito. Entonces. Eso es lo malo. Y pues bueno. Ahí están. Para los que querían saber. Cantan bien bonito. Me encanta. Como le hacen los machos. Y la hembra. También hace un sonidito. Siento que le hace un sonidito. Como de rana. Y pues bueno. Por el momento. Los tengo en esta jaula. Que pues. Está grande. Y como pueden ver. Tiene reja. Pero. La pongo en el pasto. Y así. Ellos pueden pastar también. Sin necesidad de sacarlos. Quiero comentarles. Que yo ya hice. El intento de sacarlos. A pastar libres. Totalmente. Y no. Realmente. Con codornices. No se puede. O sea. Sí o sí. Las tienes que tener. En un lugar. Bien enmayado. Porque. Que se vuelan. Caben entre los agujeros. De la malla. Yo creo que por eso. Perdí a mi otra codorniz. Porque se salió por un agujero. Y como les he contado. En mis videos de Maddy. Han venido muchos gatos callejeros. A los alrededores del terreno. Bocho. No les permite entrar al terreno. Pero. Pues. Sí están en los alrededores. Y yo siento que ese fue el final. De mi codorniz macho. De mi otra codorniz macho. Entonces. Pues bueno. Ahorita como ustedes saben. Todavía el kikiriquero no está terminado. Entonces. A los kikis. Todavía los tengo. En los canceles. Así es que. En cuantito. Ya se me liberen los canceles. Con los kikis. Voy a pasar a las codornizas. A un cancel. Y pues digamos. Que su estancia. En esta jaulita. Es este. Temporal. Porque pues. Quiero dedicar. Un puro cancel. Para codornizas. Y pues bueno. Sí quisiera traer más codornices. Pero el señor. Donde yo las consigo. No ha tenido. Y pues. En cuanto él tenga. Me lo va a avisar. Y pues ya yo traería más codornices. Porque. Sí quiero tener. Luego me preguntan. Que si tendría más guajolotes. Que si tendría más gansos. Que si tendría patas. Y no sé qué. Y por ejemplo. Estos la verdad. Ya no tendría. Pero en el caso de codornices. Sí tendría. Entonces. Estoy en espera. De que el señor tenga. Para traer más. Y pues. Obviamente traería más hembras. Ya únicamente. Me quedaría con este macho. Claro que hay veces. Que uno no sabe. Si son machos o hembras. Bueno. Yo intento saber. Pero hay veces que. Por ejemplo. En colores blancos. No se sabe tan fácil. Si es macho o hembra. Ya si me llega a salir macho. Pues ya a ver qué hago. Pero. En sí quiero. Lo que quiero traer. Son más hembras. Para ese único macho. Entonces. Pues bueno. Les muestro las codornices. Por lo mientras. Pero. Cuando ya los tenga. En un cancel. Únicamente para las codornices. Pues también les muestro. Los avances. Ahí está. Copetitos. Y pues bueno. Espero que les haya gustado. Este video. Para los que me pedían. La actualización. De las codornices. Ahí están. Están bien. Nada más. Que ese macho. Ya quedó todo pelón. La verdad. Su herida en su cabeza. Sí se le veía bien fea. Y. Siento yo que. Que igual y parte de su cabeza. No empluma otra vez. Entonces. Pues bueno. Va a ser un macho pelón. Tal vez. Y bueno. Pues. Espero que. Vuelva a iniciar postura. La codorniz. Así ya aseguro. Que es huevo fértil. Para ver si. Si me compro una incubadora. Y puedo incubar huevitos. De mis codornices. Estaría genial. Pero pues bueno. Cuando ya haga. El próximo cambio. A los canceles. Les muestro. Como las tengo. Y pues bueno. No se preocupen. Ahorita las voy a volver a acomodar. Las. Las acomodo. Donde las tengo. Y aparte las tapo. Para que. No pasen frío. Y todo eso. Y las tengo bien aseguradas. Pues para que no venga. El gato. Porque si está viniendo. Un gato ajeno. Y pues no. No me gustaría que. Que les pase algo. Entonces pues bueno amigos. Espero que les haya gustado. Este video. Espero que haya resuelto. Sus dudas. Aquí tengo mis codornices. Y claro que si. Pretendo tener más. Y bueno. Nos vemos. Para un próximo video. Uy. Es un poquito complicado. Grabarlas aquí. Porque casi no se ven. Pero bueno. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!